¿Qué esperan de la vida? ¿Qué esperan del amor? ¿Qué tienen para darse? ¿Qué más allá no hay? ¿Cuál es la diferencia entre tú y los demás? ¿Qué son las coincidencias? ¿Qué en otros no las hay? ¿Para qué naciste? ¿A dónde tú irás? ¿Qué camino sigues? ¿A dónde no llegar? ¿Qué sueñas cuando duermes? ¿Qué duermes al llorar? ¿Qué lloras al vivir? ¿Y qué te hace reír? Caba en tu interior, mira de verdad quién es tu ser real Sómate a tu fuerza y piensa si es capaz de darle a más Mis perros tienen casa, comida y collar ¿Por qué el ser humano se pierde en tanto afán? ¿Cuál es el sentido de la vida real? ¿A dónde apresurados vamos sin amar? Caba en tu interior, mira de verdad quién es tu ser real Asómate a tu fuerza y piensa si es capaz de darle a más ¿Cómo se puede hacer reír a ti como se puede hacer reír a más ¿Qué motivantes crees? Caba en tu interior, mira de verdad quién es tu ser real La 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 lála, caba en tu interior Asómate a tu fuerza y piensa si eres capaz de darle a amar